La importancia de crear esto es crucial porque pensamos que estamos ayudando en un punto de inflexión para lo que es cómo nos perciben en el mundo entero. Colombia es en este momento un país en el que están ocurriendo cosas muy interesantes en lo que tiene que ver con el tema de los contenidos digitales a nivel de la región de Latinoamérica. Colombia está destacando todos los contenidos inmersivos que se están realizando en Colombia, todo el tema de videojuegos y de igual forma, obviamente conectado con lo cinematográfico y lo audiovisual, una serie de contenidos pensados para entornos digitales pero que ganan de manera fuerte y enorme. Para mí es muy importante que Colombia genere contenidos digitales porque es de las industrias más rentables en todo el mundo, hablando particularmente de los videojuegos y del cine. Entonces es muy importante que acá tengamos creativos, tengamos programadores, tengamos gente lista, técnica y profesionalmente, artísticamente para poder abordar estas tareas y productos que pongan la bandera también a nivel nacional. El apoyo que está brindando Mintix se me hace muy importante porque le da acceso a personas de todo el país, no solo a tecnología de vanguardia sino también a herramientas y software profesional. Entonces estas personas están saliendo cada vez más capaces para abordar proyectos de gran escala que necesita la industria. Los creadores ganan obviamente con la posibilidad de probar, experimentar y hacer prototipos mínimos viables que puedan testear con público y el público gana recibiendo nuevos contenidos, contenidos con un sabor local o apelando a tendencias internacionales. Mi carrera como desarrollador de videojuegos ha sido en parte también gracias al apoyo del Ministerio TIC, del Ministerio de Cultura, tanto con CREA Digital como con propuestas como Conectando la Industria que también es del Ministerio de las TIC. Bueno, a las personas que están incursionando en esto yo les recomiendo mucho que sigan caminos que les permitan pulirse artísticamente y técnicamente. Hoy en día en el país cada vez vemos más ofertas de educación profesional, técnica, tecnológica respecto a lo que tiene que ver con la animación en los videojuegos. Entonces esto es un panorama muy prometedor para el país.